Para la configuración del correo electrónico institucional en un sistema operativo Android, nos dirigimos al menú principal, seleccionamos la opción de configuración, damos clic en la opción de cuentas, ingresamos a ella, luego en la parte inferior seleccionamos agregar cuenta, nos aparecen varias opciones y seleccionamos la opción de Google, damos clic y esperamos que compruebe la configuración. Ingresamos nuestro correo electrónico institucional. Damos siguiente e ingresamos nuestra contraseña. Y volvemos a dar siguiente, leemos y aceptamos las condiciones del servicio y volverá a comprobar información. Nos pedirá que instalemos una aplicación, Google Apps Device Policy, seleccionamos instalar y esperamos. Luego nos mostrará la política de servicio de Google, seleccionamos siguiente y esperamos a que finalice el registro. Seleccionamos activar, luego aplicar y esperamos que la cuenta se active. Seleccionamos sincronizar y siguiente. Ya hemos configurado nuestra cuenta institucional a nuestro dispositivo. Ingresamos a nuestro correo de Gmail, hacemos clic en el menú y seleccionamos la cuenta institucional. Y vemos que nuestra cuenta ya se encuentra sincronizada con nuestro dispositivo móvil. Y para los usuarios de iOS, ingresamos al menú de nuestro dispositivo, seleccionamos configuración. Damos clic en la opción de correo, seleccionamos cuentas, damos agregar cuenta, seleccionamos la opción de Google. Ingresamos nuestro correo institucional. Damos siguiente, introducimos nuestra contraseña. Y volvemos a dar siguiente. Luego, sincronizamos la cuenta, actualizamos con Push y nos regresamos al menú principal. Seleccionamos la opción Mail. Allí, miramos los buzones y los correos de entrada. Y ya podemos ver que nuestro correo institucional se encuentra sincronizado con nuestro dispositivo móvil. ¡Gracias!